Por muchos años varias comunidades del Cantón San Julián en el municipio de Acajutla se han visto afectadas por la falta de un puente, por lo que tienen que cruzarse un río aún bajo creciente para poder desplazarse a sus lugares de vivienda. Llegando a esta zona pudimos observar cómo los niños también tienen que enfrentar esta adversidad. Ante los llamados que la población hizo a diferentes instituciones, solo pudieron tener la respuesta de una persona, a la cual no le costó gestionar la ayuda para el lugar. Es por eso que la población agradece al diputado coronel José Antonio Almendariz por su buena iniciativa. Pues mire aquí, gracias a Dios, aquí ahorita ya que se está construyendo esto, y sí aquí es bien peligroso cuando se llena, porque ya fallecieron dos personas aquí en este río y entonces, y por eso se le invitó al coronel a que viniera a ver la zona, él vino y dijo que sí era necesario un puente. Como pueden ver la dificultad del río para pasar, en esta temporada es bastante dificultoso, y este es un proyecto que él está donando para facilitarle el paso a la gente, ya debido al comercio, personas que trabajan en lo que es la hacienda, está siendo beneficiado un aproximado de 800 a 1.000 personas. Fíjese que hace unos, más o menos un año atrás, la comunidad se reunió con el coronel Almendariz pidiendo el apoyo para este puente, ya que mucha gente tiene el problema del paso de este puente hacia el otro lado, ya que al otro lado tenemos dos cantones bastante grandes, y a este lado tenemos todo lo que es el cantón San Julián. En aquellos lados, en el cantón Valle Nuevo, tenemos un aproximado de 5 caserillos, en Santa Rosa del Coyol tenemos un aproximado de unos 8, y aquí que son 14 caserillos. Así es como usted ve, son bastantes las personas que se van a beneficiar con el apoyo de nuestro diputado Almendario. El diputado ha donado todo el material que se utilizará en esta construcción. La mano de obra la ponen los habitantes cada fin de semana. Ellos están motivados con la construcción de este puente, pero no creen terminar antes que pase el invierno. Nosotros tenemos como 15 días de estar trabajando. El proyecto ya viene como de un mes, un mes y medio, que nos estamos organizando poco a poco con lo que es la comunidad, para lograr terminar el proyecto. La verdad ha sido bastante costoso, ya que la zona es bastante rocosa. Cuesta abrir lo que son los hoyos para hacer las bases, ya que son bien profundas. No se sabe, en este invierno va a ser de mucha agua, y sí, esto ya tenía que haber estado en mi verba, pero hay que echarle ganas, que ya va a estar, y la gente de allá va a ser la beneficiada para pasar para funcionar. Ya con el trabajo que se ve en la zona, los afectados ven una luz en el túnel que antes no mostraba ni esperanza de ayuda. Ante la necesidad de tener un puente, los miembros de esta comunidad han tomado la iniciativa de poder trabajar los fines de semana para llegar a la construcción de uno y así desplazarse a otras comunidades aledañas. Briseida Morán, TBS Noticias.